¿Qué es el subsecretario Valenzuela? ¿Qué es el subsecretario? ¿Qué es el subsecretario Valenzuela? 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 Así que a mí me parece que es un gran avance. Yo estoy seguro que nuestras Fuerzas Armadas lo entenderán muy bien y evidentemente habrá que analizar con mucha claridad cuáles podrán ser y necesitarán ser los cambios en la legislación que habrá que hacerse para podernos poner en concordancia con la resolución de la Corte. ¿Diputado esta resolución fortalece o debilita a las Fuerzas Armadas? ¿Qué es el subsecretario Valenzuela? ¿Qué es el subsecretario Valenzuela? Entonces, simplemente, regulemos bien las cosas y cada quien nos atendremos al estado de derecho que nosotros mismos nos hemos de dar. Gracias por ver el video.